Este arreglo que hacemos, la verdad nos va a durar unos 6, 7 meses y tenemos que volver a mitigar haciendo nuevamente la banca. Para evitar este problema, este continuo problema, pues se tendrían que mirar unos estudios, si hacemos unos muros o podemos hacer nosotros un trazo diferente a esto. Tanto el señor gobernador como el secretario de vías están muy atentos en esta temporada de invierno y estamos tratando de llegar a los sitios críticos, a las partes bien difíciles de las vías que tenemos a cargo, como las departamentales, así sean secundarias, primarias y terciarias, y también algunas vías municipales para poder nosotros desembotellar a estas regiones que ellos puedan sacar esos productos a los centros de consumo. Esta vía va hacia el lado de Vega Larga y puedo decirle que es una región sumamente poblada, donde hay muchos productos por sacar. Tenemos un movimiento en masa que nos ha afectado ya, esta es la quinta vez que hacemos la misma intervención en el mismo sitio, siempre se ha hecho la intervención con la maquinaria de la gobernación, hemos contado con el apoyo también de la comunidad, pero hoy hicimos una modificación diferente al trazado que traía la vía inicialmente, se está haciendo con un material de recebo, con motoniveladora, con el cargador, con las bolquetas, con el vibro compactador, se ha hecho un excelente trabajo, instalamos un tubo también que nos donó el comité de cafeteros, podemos decir que todas las veces que hemos ido a buscar el apoyo de la secretaría de vías, siempre nos han apoyado, siempre hemos contado con su maquinaria, además de que tiene un excelente equipo de trabajo. El apoyo del gobierno departamental ha sido magnífico, nosotros tenemos aquí un sitio muy crítico llamado Las Lajas, y pues empezando por el doctor Quesada, que siempre está muy pendiente de nosotros y desde luego por la gobernación, esto ha sido maravilloso poder lograr recuperar este tramo acá, porque ya ustedes saben, primero el día electoral es el domingo, si no hay vías pues no habría forma de transitar las personas para que puedan ejercer el derecho al voto, y desde luego pues los cafeteros quedan totalmente aislados, como estaba la vía, la verdad que esto es la guerraquera. Primero volteaban aquí por abajo y estuvieron a punto de voltearse en varios carros, de perder carros y de perder campesinos que se vieran fracasados ahí por la falla que tenemos aquí, ahorita pues gracias a Dios a la colaboración de la gobernación está quedando muy bueno, pero la verdad nos preocupa porque hay una buena parte de arriba que se está corriendo, entonces no sé, hemos estado hablando con unos geólogos que han venido a ver si de pronto un estudio, a ver qué se puede hacer sobre eso, una obra de mitigación o no sé, porque pues de hecho pues es la vía de acceso al centro poblado de Vega Larga y sale mucha la producción que sale, estamos a unos días de que llegue la cosecha cafetera y nos preocupa este paso aquí en el sitio Las Lajas. ¡Gracias!